Mi nombre es Jaime Emilio G. Flores, estudio idiomas y mi personaje en la obra es Toddy. Lo que más me gusta del musical es poder traer a la conversación todos los temas que tiene el musical, que son temas sobre feminismo, temas LGBT, como sobre ser gay, salir del clóset, aceptarte a ti mismo, son temas que me encanta poder presentar. Lo más difícil del musical es todo lo demás que tengo que hacer junto al musical. Siento que es balancear muchísimo tiempo porque son ensayos todos los días, en la noche, son ensayos en la tarde de canto, de baile, yo que yo estudio idiomas, entonces pues no tengo un background de todo esto, entonces es echar el esfuerzo. Yo entré al musical porque me invitó una profesora de mi departamento a hacer la traducción y participé en la traducción del personaje de Toddy, de mi personaje. Y desde ahí conocí a la directora y pues me invitó a audicionar y aquí estoy. Lo que más me gusta de mi personaje es que me puedo identificar con él. Es un personaje que se celebra mucho a sí mismo, es un personaje muy complejo, pero que al final busca ayudar a otros y que se sientan tan satisfechos consigo mismo como él está. Yo audicioné para Toddy y quedé para Toddy el personaje que quería ser, el personaje que conocía, pero mi personaje favorito es Sansón, el guardaespaldas que es gay pero de closet y al final sale y le dice a todo el mundo, es mi personaje favorito. ¡Gracias! ¡Gracias!